El entorno educativo es un entorno estratégico para generar salud, un ámbito en el que las profesionales de enfermería desempeñan un papel fundamental. Para compartir y ampliar conocimientos, 175 profesionales de la salud han asistido a la XXVIII Jornada Viura en Salud, dedicada a la promoción de la salud en la escuela. Es fundamental que ampliemos nuestro campo en el ámbito educativo porque en la enfermería familiar y comunitaria tenemos también muchas charlas en institutos, en colegios, en guarderías y la verdad que defendernos en este terreno es importante. La promoción de la salud fue el tema estrella de la jornada, pero paradójicamente en las dos mesas redondas que se celebraron no hubo ningún aponente que fuera enfermera, a pesar de ser una pieza clave en la actividad de la comunidad. El papel de la enfermería en la comunidad, el puente se establece desde la parte asistencial a la parte comunitaria a través de salud pública y es un trío que tiene que estar totalmente en trabajar juntos y llevar a cabo los programas compartidos. En muchos de nuestros programas, por ejemplo el de salud sexual y reproductiva, colaboramos con personal de enfermería de los propios centros de salud. Yo creo que esa colaboración tiene que estar vinculada con los centros de salud que es donde están los equipos de los profesionales sanitarios y luego tiene que haber a través de salud pública una participación también de esos equipos sanitarios de los centros de salud en la actividad comunitaria. Pero con la puesta en marcha en los centros educativos los programas de salud sanitario para atender al alumnado con problemas de salud crónica, la atención a la urgencia, la administración de medicamentos y la existencia de botiquines deja en manos del profesorado funciones de prevención y asistencia, una solución que el colectivo de enfermería no comparte. La importancia de la enfermería en el colegio es esencial porque hay muchos niños que tienen muchísimas patologías, alergias y demás y es muy importante que tanto sus compañeros como ellos sepan tratarse y sepan que en cualquier urgencia pueden colaborar y es fundamental que tanto los niños como los profesores estén al pie del cañón para poder solucionar cualquier problema.